Las instalaciones de investigación agrícola de Egipto son cruciales para la producción mundial de alimentos. Estados Unidos quiere intimidar al gobierno para tener el control. No podemos permitirlo. Una fuerza de infantería naval va a las instalaciones. Eviten que el enemigo las tome. La batalla está en sus manos. 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 Los disparos desde la izquierda. Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. La batalla está en sus manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un objetivo está bajo asedio! ¡Sólo faltan algunos sectores! ¡Tenemos el control de la mayoría! ¡No menos! ¡Granada va! ¡Estamos perdiendo recursos! ¡Nos quiero un médico! ¡Pero todavía no estamos en peligro! ¡Un médico! ¡Tenemos un aliado herido! ¡Solicite un médico! ¡Necesito asistencia médica! ¡Aseguraron todo el sector alfa! ¡Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores! ¡No! ¡No! Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No vengan hacia acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No necesito ayuda! ¡No necesito ayuda! ¡Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla! ¡Estamos perdiendo soldados! ¡Desplegando defensas! ¡Desplegando defensas! ¡Desnada! ¡Una smagerie! ¡Va una granada! ¡Desnovemak! ¡Desplegando! ¡Desplegando defensas listas! ¡Vamos! ¡Estoy recargando! ¡Enemigo menos! ¡Quiero asistencia! ¡Enemigo menos! ¡Enemigo menos! ¡Enemigo menos! ¡Eléjense! ¡Ya murieron todo el sector Charlie! ¡Bien hecho! ¡Aseguramos casi todos los sectores! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡No te acercas! ¡No te acercas! ¡Ven a arreglarlo! ¡Vamos al corazón! ¡Primimos el sector detrás! No se me acerquen. ¡Tomen el control de ese objetivo! Actualizando estado táctico. Esa tormenta está cerca. No se me acerquen. Aléjense. No me ayuden. No quiero un médico. No está меня. Las fuerzas estadounidenses controlan equipped forta. No hayаньita y no Garden. No hay see, no hay manita, no hay... No hayanonet! No hayanonet. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Uno de nuestros objetivos estaba cuando aquí. No vengan hacia acá. 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 Las fuerzas estadounidenses están delimitadas. Deja si las derrotamos. 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 Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Deja si las derrotamos. Deja si las derrotamos. Deja si las derrotamos. Nuestras tropas están atacando Delta 1. Ganamos la batalla. De Spats estamos en deuda con ustedes. ¿En serio les sorprende? Fue increíble, ¿cierto? El trabajo duro rinde frutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!